Ok, tu plan es simple. Hacer autostop desde Tirana para llegar al Cabo de Rodón o Cabo Skanderberg, como se le conoce popularmente en Albania. Viajando acompañado de Leire y Nelly, posiblemente no te tomará mucho tiempo en que alguien se detenga. En pocas palabras, ellas atraen el vehículo, tú te encargas de que no les pase nada malo. El coche solo te llevó unos cuantos kilómetros. Más autostop y... voilà. De pronto estás en un automóvil con un amable conductor originario de Kosovo, que ha decidido llevarlos todo el camino hasta el rocoso Cabo en el Mar Adriático, al norte de Durres. Una vez cerca del mar, la vista es espectacular. De camino puedes ver algunos de los bunkers dejados por la dictadura. De hecho, el Cabo donde se encuentra el Castillo de Rodoni, construido por Skanderberg en 1463, también cuenta con varios bunkers. Pequeños y grandes. Como este que ha sido convertido en un restaurante. Tienes pensado acampar, pero estás reconsiderándolo. La trayectoria fue más lejana e inaccesible de lo que esperabas. Y te preocupas porque tus amigas estén a salvo. Además, la playa está increíblemente sucia. Decides caminar para conocer el lugar antes de tomar una decisión. El nombre Redón aparece en inscripciones antiguas encontradas en Santa María de Ileuca, actual Lich, y en monedas acuñadas por la ciudad Iliria de Lisós, lo que sugiere que fue adorado como la deidad guardiana de la ciudad, y probablemente como un dios del mar. El hecho de que Redón siempre se representara en las monedas con un petazo, demuestra una conexión con los viajes y la navegación. Lo que llevó a los historiadores a la conclusión de que Redón era la deidad protectora de los viajeros y marineros. En el lugar también hay una variedad de bunkers y puestos de guardia. Actualmente están vacíos, pero no pierdes la oportunidad de entrar en ellos. Después pasa al castillo. La vista es increíble y te alienta a pensar que quizás cerca del castillo haya un lugar para poder pasar la noche. Pero de nuevo, el lugar hermoso es arruinado por la increíble cantidad de basura. El lugar hermoso es arruinado por la increíble cantidad de basura. El lugar hermoso es arruinado por la increíble cantidad de basura. Lo hermoso del mar se opaca con botellas y plástico en la playa, que solo te hacen pensar que posiblemente dentro del agua también la arena esté llena de basura. En cambio, de lejos todo es hermoso. Decides que no deben quedarse ahí. Así que vas de regreso. Una última mirada a la hermosa vista y te encaminas. En el camino te encuentras a un par de tortugas. Coges una para admirarla por unos segundos. También hay cabras y caballos. Y de puro milagro te encuentras a otro mexicano junto con sus hijos que se dispone a ir a Tirana. Le cuentas la situación y te ofrece llevarlos con él. Cruzas la iglesia de San Antonio y rápidamente te metes al mar. No quieres irte sin sumergirte, aunque sea una sola vez. No quieres irte sin sumergirte, aunque sea una sola vez. Te fumas un cigarro y antes de que te des cuenta ya estás de regreso. Aunque no pensabas regresar, vas una vez más a Tirana. Entre caminos compuestos de sol y cabras. En el camino tu compatriota te cuenta que estudió literatura, que vive en Francia, que es profesor, que es especialista en un autor en particular. Nelly, que habla francés perfectamente y está al tanto de la política francesa, platica extensamente sobre las recientes elecciones en Francia. Llegan a Tirana en un abrir y cerrar de ojos. Disfrutas la capital albanesa. Te gusta. Pero, quieras o no, tienes que irte. Has estado casi tres meses y tienes que partir. Te despides de tu compatriota agradeciéndole profundamente su ayuda. Leire y Nelly están exhaustas, pero siempre conservan la alegría y el carisma de la juventud. Las vas a extrañar. Peña. Te despido. Es estás chas. Gastas. ¿Por qué? A quien... ¿Por qué se llama? Todos muốn